Capricornio TV Bueno mi gente aquí estamos ya con la persona que tanto le comenté y creo que es la única persona que hasta ahora yo encontré que le puede aportar un gran conocimiento a ustedes mediante este documental Porque estuve buscando y no encontré otro, o sea un ex brujo que revele las cosas que hacía, el modo operandi, la manera en que engañaban a la persona y la manera en que se hacen tanta cosa mala en ese mundo atroz Baron, ¿cuál es su nombre? Respondo al nombre de Wester Paul, sí Yo quiero también que usted le dé un mensaje antes de iniciar la entrevista a la persona que está ahí viendo Amén Lo único que puedo decir, el mensaje que quiero transmitirle a esta humanidad que realmente la Biblia dice que cada quien busca lo suyo Y es que sobre toda cosa guardada, guardar su corazón porque de él mana la vida Y que por favor, no vean esto como un medio para buscar fama, ni buscar light, sino un medio por el cual está siendo utilizado para expandir lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Y darle a entender y concientizar a la persona de que hay un Dios que transforma y que liberta la vida del ser humano por más drástica que sea Eso es así, Baron vamos al punto que las personas quieren saber y entraron aquí porque está en el título del video ahí Y es el mundo de la brujería ¿En qué momento, antes de entrar profundo en ese tema, en qué momento usted decide salir de ese mundo y exponer todas esas cosas? El modo operandi de cómo se buscaban los cuartos, cómo engañaban la gente y todo eso Bueno mi hermano, usted sabe que todo lo que pasa en la tierra tiene una causa y un efecto Usted sabe bien que si usted como humano, para usted poder sobrevivir en la tierra, tiene que buscar un modo para sobrevivir Muchos lo buscan robando, otros lo buscan acertando, otros lo buscan estafando Otro vendiendo lo que es productos químicos, como en el caso de las drogas Y cada cosa en la cual tú operas, trae consigo lo que se llama una consecuencia Y yo por motivo a las consecuencias que viví por estar en este mundo, me vi en la obligación de salir Y el punto específico no fue que yo salí, fue que Dios metió su mano y me sacó Porque cada ser humano que come con sal, que camina en la tierra Dios tiene un propósito con cada uno La verdad es que no queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento Hay personas que me están mirando ahora y que están viendo este video Que saben que Dios ha tratado con ello, que Dios tiene propósito con ello Y Dios va a buscar una forma u otra, va a permitir ciertos momentos drásticos Momentos difíciles, momentos de calamidad Para que tú te veas en la obligación de acercarte a Dios Como es en el caso, por ejemplo en la pandemia Tu viste que gente que eran ateos se arrodillaron Pidiéndole a Dios que se llevara el asunto de la pandemia O sea, muchas veces el ser humano necesita ser presionado Amén Necesita ser presionado Para de una manera u otra Ellos acercarse a nuestro Señor Bueno Barón, ¿cómo usted inicia en este mundo de la brujería? ¿Qué edad tenía y en qué momento usted comenzó a conocer ese mundo? En ese tipo de memoria de las edades Yo no soy muy bueno Pero sí, desde muy joven entré por lo que se llama una curiosidad Usted sabe que un abismo llama a otro Dice que el hombre de grandeza identifica grandeza Tú sabes que hay cosas que despiertan curiosidad Porque, te voy a poner un ejemplo Para ti es normal Tú ver Un abanico tirando aire Lo que no es normal es tú ver un abanico tirando agua Entonces usted despierta curiosidad Tú ves porque es que el abanico que está diseñado para tirar el aire Lo está viendo tirando agua ¿A qué me refiero? Lo que me despierta es la curiosidad Yo iba a fiesta de palo A briller Y yo viendo Que un hombre O una mujer Comiendo vidrio Con los dientes Comiendo vidrio Maticando vidrio Bebiéndose un vino por los oídos Yo lo llegué a ver Eso me despertó curiosidad ¿Cómo es? Porque las leyes de la física dicen lo contrario Entonces, cuando empecé a involucrarme Y a ser ayudante Y a ser plaza de un altar Ahí aprendí que cuando la persona Está poseída por un espíritu inmundo Por un ser O lo que los santeros le llaman por un misterio Cuando una persona está poseída por un misterio Lamentablemente Las leyes de la física No la dominan Porque Las leyes de la física No dominan el mundo espiritual Existe el mundo espiritual Y existe el mundo físico El mundo físico Es lo que usted puede palpar Lo que usted puede ver Pero el mundo espiritual Es algo que usted no ve con sus ojos espirituales Para usted ver el mundo espiritual Usted tiene que ser una persona espiritual Por eso es que la oración Es el medio espiritual Por el cual usted puede comunicarse con Dios Que es un espíritu Pero entonces Existen las deidades Existen los ángeles caídos La Biblia dice que nuestra lucha No es contra carne ni sangre Sino contra huetes espirituales Gobernadores de la tiniebla Y esos son seres Que existen en las regiones celestes Que usted no lo puede ver De repente tú estás haciendo algo Y tú ves algo Y tú crees como que fue Que comiste mal O como que fue lo que pasó Y hay en veces Que tú puedes ver espíritu Hay gente que me está mirando Hay que tienen días Que ven sombra dentro de su casa Eso no es normal Eso es espíritu Esos son espíritus inmundo Hay casas que Usted se preguntará ¿Cómo es que un espíritu de esos Puede meterse adentro de una casa? Hay algo que se llama Legalidad y portal Todo viene por causa del pecado La verdad es que por cuanto el pecado Entró al mundo por un hombre Y por el pecado entró la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron El hombre era inocente No tenía maldad en su corazón Pero de repente Abrió un portal con la desobediencia Al tomar del fruto prohibido Y al abrir ese portal Por ese portal Entró alguien que le llaman pecado Pero pecado entonces Invitó a otro personaje Que se llama muerte Entonces la muerte no existía Antes de haber pecado Entonces Cuando usted ve Que de repente El niño De madrugada se levanta Y está mirando para el cine Hay una deidad Que lo está molestando Porque existen dos mundos En el mundo espiritual Está el mundo de la tiniebla Y el mundo de la luz Cuando una persona Un ejemplo Está durmiendo Lo que sea Ve sombra O ve una figura ¿Por qué pasa eso? Bueno Pasa por muchas cosas Puede suceder Por una legalidad Que le dan por el pecado Hay otro que puede ser Por enviación Por brujería Y hay otra Que son personas Que tienen pacto satánico Hay personas De la alta gama De la alta jerarquía Habiten con saco Usted cree que son funcionarios Y tienen pacto Con el diablo Hay un artista Famoso por ahí Que no lo voy a mencionar Que a él le ofrecieron Comprarle su arma Hay gente que lo ven como loco ¿Puedo mencionar el nombre? Que es el caso de Jeffrey Que pidieron comprarle su arma A cambio de fama Y muchas personas Están ahora mismo En esa situación Hay personas que No tienen mucho talento Y automáticamente Usted lo ve que Están en una fama Pero el talento que ellos tienen Como que no va a acorde Con lo que ellos merecen Porque usted no es bruto Usted no es tonto Parece Hay algo más detrás de eso Entonces Los espíritus inmundos Hacen trato Con los seres humanos Porque un espíritu inmundo No tiene legalidad En la vida del ser humano Sin el ser humano Darle una legalidad Bueno Usted personalmente En el momento en que Va a esa fiesta de palo Le llama Le despierta una curiosidad Usted ve personas Comiendo vidrio Coño Como no se hacen daño Un vino por aquí Eso no tiene lógica Y usted vio el pote Vaciándose enterito Entonces En ese momento ¿Cuál fue el primer paso Que usted dio Para entrar a este mundo Del mismo diablo? Sí, mire Yo recuerdo Que a mí me mandaban Para el cementerio A llevar Todas clases de trabajo Y un día Que vengo del cementerio El brujo Que me mandaba a mí Me dice a mí Tú no vuelves a ser más brujo Tú no vuelves a ser más ayudante Y yo recuerdo Que me echaron Tenía una botella Llena de sangre de gente Tenía picante Tenía ajonjolí Me lo echó en la cabeza Me salió por los ojos Me salió por la nariz Me salió por la boca Ese día Tuve la manifestación De uno conocido Como Gedel Inbolacua Ese día estaba yo Caminando hasta sobre vidrio Al filer por aquí Un machete de punta El machete se doblaba Porque las leyes De la física Están por abajo De las leyes espirituales El mundo espiritual Gobierna todo lo físico Se metía un machete Y no entraba ni nada Todo el del barrio sabe Que a veces se metían la gente Al cuartico mismo allá Lo del barrio De Quitasueños De allá Saben Que yo andaba en el barrio Allá en Quitasueños Comiendo gilet como galletica Tal como sale en el video Que sale ahí Entonces Yo comía gilet como galletica Y tragaba y de todo Y no me cortaba Entonces El que tiene mucha lógica Lo va a contradecir Lo va a ver como un truco Porque el que tiene lógica Nunca va a querer Aceptar De que las cosas espirituales Existen Entonces Como tú me puedes decir a mí Que un hombre Prometió Casarse Serle fiero a una mujer Y de repente La mujer que lo trataba bien De repente Ese hombre votó a esa mujer Eso no es normal Hay algo que le llaman En la brujería Que le llaman amarres Que lo hacen con Con polvo Precipitea Raza contó Arrancamarillo Aguatananga Y un sinnúmero de cosas ¿Cuál fue la primera brujería Que usted hizo? Bueno La primera que me Dijeron que tenía que hacer Para poder entrar A una secta Era que yo tenía que hacer Una enviación A mi papá Y a mi mamá En ese caso No era mi mamá Me estaba refiriendo A mi madrastra Una enviación Una enviación Porque yo no me gobernaba Y ellos necesitaban Personas que pudieran gobernar Si yo ya a las siete Tenía que estar acotado Porque no era mayor de edad Y de repente Tuve que buscar Un candado negro Tres clavos de cuatro pulgadas Y un sinnúmero de cosas Que no la voy a Dar detalles por acá Porque no quiero Que nadie lo intente Esto no es una clase de brujería Ni un tutorial tampoco Simplemente es Especificando De cuál fue La primera cosa Que yo hice Entonces ¿Qué sucede? Que cuando hago esto Yo clavé El alma De mi De mi papá Con mi madrastra En un árbol Me doy a entender Que yo le decía A mi mamá Porque era la que vivía conmigo Me doy a entender Aunque a mi mamá También tuve yo Que hacérselo Y ya yo estaba Que llegaba A las dos de la mañana Y a mí no se me decía Nada A ella no le importaba A ella A ella no le importaba Ya a ella A ella le daba lo mismo Era como para yo Gobernar Y cuando yo pensaba Que yo me estaba gobernando Los demonios Me estaban gobernando a mí Ok entonces Pasa todo eso En ese momento En que Los más grandes Los brujos Que estaban alrededor de usted Le dicen Tú tienes que hacer eso ¿Cuál es el siguiente paso? Ya usted se gobierna Como quien dice Menor de edad Metió en la brujería Se gobierna ¿Cuál es el siguiente paso? A usted lo utilizaban Como un instrumento Para hacer cosas Sí a mí me utilizaban En diversas cosas Creo que va a ser En la primera entrevista En que voy a dar Un poquito de detalle Porque realmente En las demás entrevistas Me limito ¿Sabe por qué? Porque trato de no Testificar acerca Del poder satánico Porque eso le estaría Dando fuerza A aquellos que creen en eso Y realmente Ellos me instruían A cómo quitarle la vida A una persona Con un candil Ellos empezaron Recuerdo yo Que un candil Me enseñó Una muchacha De 16 años A prender un candil Ahora ¿Qué es un candil? Un candil Es lo que se le llama Lámpara Que se le prende A una persona Solamente si esa persona A ti te hace algo Si alguien No te ha hecho nada Tú no tienes legalidad Para hacerle una brujería Y es por eso Que no todo el mundo Se puede vender en Haití Porque los brujos No cumplan Toda clase de personas Entonces Desde ese punto Empecé a Aprender candil Ellos utilizan Se utilizaba Aceite del dominio Aceite de higuereta Y aceite de justicia Porque para la persona Poder caerle Esa brujería Tiene que tener Lo que le llaman To To es una palabra En creol Que significa culpa Por eso es que La Biblia dice En el libro de Génesis Es que cuando Caín le quita la vida A Abel Dice que la sangre De Abel Clamaba desde la tierra Ahí es que entra El término To Culpa Porque ya La tierra misma Ya estaba en contra De Caín Entonces por causa De Caín Ya la tierra Estaba maldita Caín cargaba Una maldición Por causa De la culpa Que llevaba Por el asesinato De su hermano Entonces Por eso es que Una persona Que un haitiano Tú le das una galleta Eso no se queda así Hay haitianos Que no hacen nada Pero ya Por tú darle una galleta Sin él hacerte nada Ya tú tienes culpa Entonces ya ellos vienen Y te pueden preparar Cualquier brujería Y cuáles son las consecuencias Cuando te quedan En esa brujería Cómo tú te pones Dependiendo De lo que ellos pidan En la mesa de demanda Por eso es que le llaman El aceite del dominio El aceite del dominio Es para ya Dominar Porque ya A la persona Tener culpa La persona En el mundo espiritual Está por tú Está por Por debajo de tu pie Porque ya tú tienes Una legalidad De cómo hacer justicia Por eso es que Ahí es que opera El aceite de justicia Para hacer justicia Si lo que tú estás haciendo Es injustamente En vez de caerle Al te cae a ti Por eso es que hay gente Que le hacen mal a otro Hay gente que tiene negocio Y le quieren tumbar El negocio al de lado Entonces en vez de caerle Al de lado Se le cae a yo mismo Porque la maldad Le cae al que es malo ¿Ves? Entonces Hay personas Que me han llamado Mira mi marido se fue Fue una mujer que amarró Vamos a ver Porque Hay otro punto Que el hombre Y la mujer Que tienen una cobertura De Dios No le cae Los síntomas pueden ser Dependiendo de lo que tú pidas En el caso Mi mamá una vez Le prendió un candil A una persona Que le robó una plancha Que yo le regalé Y yo vi a mi mamá Pidiéndole A esos misterios A un misterio Conocido como Metcafú Metcafú Se conoce Como el maestro De los cruces Es el espíritu Que está en los cruces Porque hay demonios Territorial Usted diría Pero como es que Si este es un país De Dios Es verdad República Dominicana Es un país De Dios Dios, patria Y libertad Hay que entender Y no se puede ignorar De que en República Dominicana Hay brujos Hasta más grandes Que en algunos lugares De Haití En República Dominicana Incluso Hay escuelas De mago En República Dominicana Hay sectas De la logia De la mazón ¿Eh? ¿Me entiendes? Hay sectas En República Dominicana Hay lugares Que se comen la gente Como si fuera Pica pollo Con guasacaca Se está relajando Si La carne de la gente Cuando la están cocinando Hace puma, papi O puma Hace manteca Como la Tira como una grasa Como la carne de cerdo Yo vi con mis ojos Cuando le mucharon El miembro A un tipo Para freírlo Yo lo vi No fue que me lo contaron Yo lo vi Vamos a llegar a ese punto Entonces Demonio de cruce ¿Cómo así? Explíqueme De cruce de camino Porque La persona Que está haciendo La demanda Tiene que invocar Metcafú Porque Si la persona Vive cerca De un cruce Ya el demonio Que está en ese cruce Sabe que ese tipo Tiene problemas Es para que Si va a pasar un motor Por ese cruce Se caiga Le da un camión Le choca una patana ¿Me doy a entender? Entonces Hay otro espíritu Que mi mamá Me invocó Llamado Lenguesú Lenguesú Se conoce Como el gran Poder de Dios Lo tiene en un cuadro Tiene un oído Una boca Y un ojo Dios lo ve todo Dios lo oye todo Y Dios lo sabe todo Quien todo lo sabe Quien todo lo ve Quien todo lo oye Lo que se conoce Como en la iglesia católica Como El gran poder de Dios Pero en la brujería Se conoce Como Lenguesú Que es un demonio Que se utiliza Para leer la vela Para leer esto Para leer aquello Que es un espíritu De adivinación Embocan a Lenguesú En la brujería Para saber Cuáles son los rangos De la persona Que va a recibir Si están paradas Si están resguardadas Para saber Si el resguardo Lo hicieron Con un demonio De un rango Para ello entonces Buscar la contra De ese demonio Y tirarle otra cosa Más grande O sea que Estamos hablando De que se está jugando Como que es una magia Como que yo te voy a tirar Este combo O sea que Como si tú eras Gando mota al comba Exactamente Yo te voy a tirar Este poder Perfecto Claro Porque ellos hay rango Mírame Ellos hay brujas Que chupan Que viven A 10 kilómetros De aquí Y vienen para acá Pero si aquí no hay Si aquí hay brujas Con rango Porque eso se mueve Como si fueran Las naciones Como los sangre Los king Hay barrios Que tienen brujas Que tienen brujas Hasta de 15 años Salen Vuelan Y eso existe Vuelan con candela No vuelan con Hay zetas Que lo tienen así Pero mayormente Las brujas Vuelan con candela ¿Y por qué la bruja La gente no la ve? Hay veces que la gente La ve pasando ¿Sabes por qué? Mira Esto viene profundo Yo creo que le voy a De tapar el cerebro A los que me están oyendo Mira Hay algo que le llaman La tercera dimensión La tercera dimensión Es lo que tú y yo Conocemos Lo ancho Lo largo Y lo alto ¿Entiendes? Es el mundo físico Por eso es que tú y yo Conocemos El triángulo ¿El triángulo cuánto lado tiene? Tres lados Pero hay otra cosa Que le llaman La cuarta dimensión El libro de Efesios Capítulo 3 Versículo 18 Dice Seáis plenamente capaces El triángulo de Efesios Espíritu Por lo tanto Un cristiano Entra a la cuarta dimensión Un brujo Dicen que si tú y yo Dicen que si tú te quitas Todas las ropas Puede ver una bruja Porque el orgullo Cuando tú y yo Cuando tú vuelves con hambre A pedirme Yo por ego Digo mire Tú estás mal Y ese abuso Yo no te voy a ganar Entonces Es un ego La Biblia dice lo contrario Que si alguien te quita La túnica Dale también la capa Por eso es que La Biblia Es un poco Confronta a la persona Orgullosa Y a la persona Soberbia La Biblia dice que Dios Resiste al soberbio Entonces Una persona Para entrar A la cuarta dimensión Tiene que deshacerse De los pecados Capitales Los pecados Capitales Se representan O los representan Como un dragón De siete cabezas En otra secta Los representan Como un dragón De siete cabezas O sea Tú no puedes Dejarte dominar De los siete Pecados capitales Por eso es Que la bruja Pueden salir Mayormente ellas Se quitan el cuero Hay muchas sectas Tan profundas Que se quitan el cuero Y ellos Enconden el cuero En un pilón Que ellos nada más Lo saben Donde está encondido Ese cuero No lo puede Ese cuero No lo puede Ver nadie Porque Si ese cuero Le echan sal Cuando la bruja Viene de chupar A su muchacho No se lo puede pegar ¿Sabe por qué? Porque la sal Impide a que se pegue Es por eso Es por eso Que cuando la gente Siente una bruja En la noche Si botan el cuero No pasa Si botan el cuero Dice él ¿Qué pasa? Tú sabes que se pudre Tu piel no puede vivir Sin el cuero Tú sabes que se pudre Entonces Por eso es que Cuando la bruja Te molesta A ti en la noche Y tú al otro día Tiras sal Por eso es que Dicen que no vuelve Pero lo único Que empanta una bruja Es el Espíritu Santo Ok, ok Usted está detallando Lo de la bruja A un plano Que yo nunca Lo hubiera escuchado Porque Usted habla de la cuarta Dimensión Y yo digo Coño Por una bruja Porque nadie la ve Y le tira una foto Contando celulares Entonces explícale algo Un evangélico de rodillas Un evangélico en comunión Que no tenga ego Que no tenga orgullo Que no tenga soberbia Que sea humilde Es una persona Que está aquí de rodillas Y su espíritu Sale de su cuerpo Y puede pelear Hasta con el demonio De envidia que te tiene Con el demonio De esos otros Quizás youtubers Que te quieren hacer la guerra Para que tú no creas Y puede pelear Tú te metes con Dios Y deja de decir Que esa cosa Mira de decir Del divino niño Jesús Porque ese no es Del divino niño Jesús ¿Me entiendes? Eso se llama ídolo Y detrás de eso Que tú tienes Se encuentra un espíritu Que le llaman El niño antorcha Que es lo que utilizan La misma bruja Para ella Preparar el ambiente Para ella poder tirarse ¿Pero qué es lo que quieren Hacer la bruja? Chuparse a los niños ¿Por qué quieren chuparse? Porque la bruja Se le monta A un espíritu inmundo Que es un petró Y los petró Se le gustan la sangre Se alimentan con la sangre Y entonces Si la bruja No sale a chuparse La sangre de un niño Entonces El petró Que ellos tienen Terminan bebiéndose La sangre de ella misma Y es por eso Que terminan jorobar A Goyengá Como que la han chupado A ella ¿Me doy a entender? Entonces Ellos se alimentan Con sangre Los petró Cuando le mandan Un petró A otra una gente Hay derramamiento De sangre Que hay un accidente Hay carreteras Que los que tienen En petró Porque los que viven cerca Pasan con enviaciones Pasan con pactos Hay muchos funcionarios Que tienen petró Que cada año Se le muere un empleado ¿Tú sabes? Eso es así Pero déjame explicarle Algún ejemplo Vamos a ver Un niño Que lo chupen ¿Se le puede ver La cicatría o algo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Hay gente que están Ahí conectados Mi hermano Que ellos En su casa Tienen moquitero Aire acondicionado Repito Moquitero Aire acondicionado No tienen moquito No hay sempie No hay cucaracha El otro Y amanecen Como letón Ni hay Hay mujeres embarazadas Que me están viendo ahí Que a veces despiertan Y despiertan Con sangre en el ombligo Porque ellas chupan Por el ombligo ¿Me doy a entender? Mayormente chupan A las mujeres Que son primerizas Pero ¿Qué ellos hacen? Ellos envían espíritu Para confundirte Ah no Esos son los maletares Que te tienen así Y tú confundes Los maletares Con moletas de una bruja ¿Hello? Y la moleta de una bruja La confundes con maletares Y tú crees que es normal O tú crees que es normal Que después que tú jaltaste A tu muchacho De un biberonazo de leche ¿Eh? Le diste la compota Y dices que en la madrugada Despierta Mirando para arriba así Hay muchos que están mirándonos ahí Que están viviendo eso Entonces ¿Qué ellos hacen? Van dando un brujo Para que el brujo Le agarre la pierna boca abajo Con un chinde rudo Y agua caliente Y que los antiguos Y que no los dejan de molestar Un pan duro No empanta una bruja Un penco de sábila No empanta una bruja Un pedazo de guano de cova Ni un herrador de caballo No empanta una bruja La bruja te pega el herrador Y te pega la sábila En la cotilla Lo que empanta Una bruja Amén Es una persona Revetida del Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo dijo Yo me voy Pero yo no lo dejo solo Sino que enviaré A un consolador La palabra consolador Es la palabra griega Paracletos Que significa Alguien llamado al lado de Dice que el Espíritu Santo Es quien nos va a guiar A toda verdad Y a toda justicia Ahora No todo el mundo Tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No mora en un templo Que esté sucio El Espíritu Santo No mora en un cuerpo Que tenga envidia El Espíritu Santo No mora en un cuerpo Que tenga avaricia El Espíritu Santo No mora en un cuerpo Que le gusta el teteo Ni el cuchiteo Ni el molineo No lo mora El Espíritu Santo No mora en un cuerpo Que anda quitándole La mujer a otra ¿Me doy a entender? Entonces El Espíritu Santo Mora en un templo Que esté limpio Porque es que Él se contrita Por causa del pecado Así como el Espíritu Santo Hace una fiesta Cuando alguien se convierte También hay un luto Cuando la gente peca Si hace un video viral En estos días Bueno tiene mucho tiempo Pero en estos días Se hizo viral de nuevo Donde hay una viejita Que parece que tiene Problemas mentales La gente le está echando Salos en los ojos Le está dando golpes Yo vi eso como un abuso Porque ahora usted Me está diciendo Que las brujas no se ven O puede ser que si Las personas se den cuenta De que esa mujer Es una bruja Esa que vive en esa casa Si se den cuenta Hay mujeres que Tienen un don de revelación Y se sueñan con la bruja Que la está chupando El muchacho Y si hay brujas Que la pueden tumbar Si hay personas Que si tienen rango Y sienten eso En el sin La tumban Y se revela Lo que pasa Es que las brujas No se pueden dejar ver Porque es que Mira El tema de la bruja Es como una copia De todo lo que hace Dios Por ejemplo Yo no sé si tú Oído De un coro Evangélico dice Luchó Jacob Con el ángel de Jehová Era que un hombre Uno de los patriarcas Llamado Jacob Que Jacob significa Israel Llamado Jacob Estaba luchando Con un ángel Y el ángel le decía Suéltame Porque raye el alba Hay unos ángeles Que vienen en forma De hombre En la tierra ¿Entiendes? Porque cuando tú Le haces un espacio Aquí en la tierra A Dios Los ángeles vienen sin alas Porque ellos se sienten En su ambiente Eso es muy profundo Tú no me vas a entender Entonces ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? Que Jacob en una ocasión Veía ángeles que bajaban Era una escalera Que Jacob veía Porque veía ángeles Que bajaban Y ángeles que subían Porque hay ángeles Que bajan a la tierra Por la mañana Y hay otros Que bajan de noche Cuando había ángeles Que bajaban Era que se estaban Relevando los ángeles Ya me toca a mí Entonces ¿Qué pasa? Que Él le decía a Jacob Suéltame Porque raya el alba Lo que está diciendo Ya el turno mío De yo estar aquí en la tierra Se me está acabando Tienes que déjame ir Y a Jacob No, si tú no me bendices A tal grado Que le decoyontó un muslo Eso mismo pasa con la bruja La bruja Tiene un horario Para operar A la bruja Tú no la vas a ver A las seis de la mañana Por eso es que la bruja Cuando tú le tiras Algo Que la estás en el sin Ellas tratan contigo Déjenme ir Tú le haces un ciclo Déjenme ir Y te ofrecen Porque no pueden dejarse ver Por la luz Por el horario de ellos El horario de ellos No le puede llegar ellos afuera Ellos pueden operar Pero hasta un horario Y de hecho Ellos ya no salen Todos los días Ellos tienen un día Específico para salir Cuando hay consagración Cuando ellos tienen Que alimentar Los petroces Tienen que salir Porque eso tiene que ver Con pactos Y hay pactos Que se renuevan Así como El ser humano Tiene que hacer un pacto Con Dios Las brujas Hacen un pacto Con el mismo enemigo Me doy a entender Eso es lo que pasa Es muy profundo Barón ¿Cuántas veces Usted ha leído la Biblia? Como siete veces O ocho Para usted poder Comprenderla bien O ese conocimiento Que usted ha adquirido Antes de continuar Con la entrevista Que usted dice La cosa con detalle ¿Qué tiempo Usted tiene adquiriendo Mira lo que pasa Mira lo que pasa Es que yo aprendí Mire Yo antes de ser cristiano Yo me soñaba Predicando Y yo decía A veces Yo me acostaba Luego de brujía De meter Lo que yo escuchaba La Z101 Le voy a Voy a entrar ahí Yo escuchaba En la Z101 Álvaro Alvelo El gobierno de la noche Con Osiris de León Yo veo a Osiris de León Y esa gente habla Digo Si yo un día Soy cristiano Yo quiero hablar Con luz y detalle Así Que yo no me ponga Hablado Y que disparate Porque hay gente Que tú lo ves hablando Y como que tú no le ves Coherencia A lo que ellos están hablando Que usted pueda tener Una base Entonces Todo lo que yo hablo Tiene que ser basado A la Biblia La Biblia dice Que tiene 3.566.480 De letras 31.102 Versículos 1.103 Capítulos Son 66 libros Donde el antiguo Testamento Tiene 39 libros El Nuevo Testamento Tiene 27 Juntos hacen 66 libros Ahora El secreto No está En tú sabértelo De Génesis Apocalipsis Es de tú guardarlo Empieza por Génesis Génesis significa Principio Porque ahí es que Empieza La creación Pero Génesis No es el principio De todas las cosas Porque en Génesis Lo que empieza Es el tiempo Albert Einstein Dice que para ver Tiempo Tiene que haber masa De entonces El tiempo empieza Cuando Dios dijo Sea La tierra Que es una masa Ahí empieza el tiempo Ahora tú dirías Wester Donde empieza todo Todo empieza En Juan 1.1 Que dice En el principio Era el verbo El verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Antes de haber cielos Y tierra Ya el verbo Era una realidad En la eternidad Por eso es que La palabra Sepiternidad Tiene que ver Con lo pre Externo De lo eterno Es decir Que la eternidad Es la precipiternidad Que tiene que ver Con que Dios fue Antes de la eternidad Por eso es que Dios Aun siendo un Cairo No habita en el tiempo Aunque el es el tiempo El tiempo es un espacio De Dios Pero fuera de Dios Dios no necesita Un tiempo Para ser un tiempo Por eso Él es presisterno Porque él fue Antes de los tiempos El tiempo existe Por él No él por el tiempo Bueno Estaba a poner Estaba a poner El público Estudiado Yo En esta entrevista Yo estaba aprendiendo Más que todo Lo que ellos han aprendido En la escuela En su vida entera Bueno Entonces Muchos temas profundos Háblenme de su papel Como brujo ¿Cuál era el modo operandi Para que la gente Entregue el dinero? Porque hay muchas personas Que caen En esto Y no saben Que se están adentrando En un mundo Que tal vez Lo puede perseguir Por su vida entera Hasta que Dios lo saque de ahí Mira Voy a entrar ahí Esto es prienes Porque yo sé Que esto va a golpear A mucha gente Y va a irritar A muchas personas Yo sé que sí Pero en este caso Fíjate Que Hay personas Que son santeras Voy a clasificarlo Hay brujas Que chupan Pero ellos Hay santeras Una persona santera No un brujo Ay Dios Te lo voy a explicar Una persona santera Es aquella persona Que un ejemplo Tiene un hijo Que cayó preso Inocentemente Va a la basílica Y le hace Una promesa A un santo Que si le sueltan El hijo Cuando lo bajen Para el palacio Toda 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 cierta fecha Le va a llevar Un bicocho Entonces Ese es un santero Alguien que cree En la santería Alguien que es Un idólatra ¿Entiendes? Alguien que Adora ídolos Un idólatra Entonces Un santero Es alguien Que le rinda A culto A un cuadro Que le Un asunto Como por ejemplo Tu ves La telenovela A cada quien Su santo Cuando tu ves El programa A cada quien Su santo Te das cuenta ¿Eh? Cuando Tu ves Una telenovela La programa Cada quien Su santo El resultado Es que fue El tal y tal santo Que le hizo eso Que le hizo Tal y tal cosa Ahora Un brujo Es una persona Que tiene que hacer Pacto Con el diablo Muchas veces Hace pacto Con un demonio Compran Lo hace Van a Haití Compran Lo hace Compran Un poder Los magos Mayormente Son toditos Hacen trucos 99% De los magos Hacen trucos Aunque tu lo veas Poniendo cosas A flotar Hay hilo Mágico Esto Son trucos Los magos Que de repente Te puso Un lápiz Por la nariz Que te lo sacó Hay trucos Pero En la brujería Hay unos luaces Que le llaman Luamagic Que significa Luaces de magia Que son ellos Que te pisan vidrio De verdad Pero hay unos brujos Que andan entrevistando Por ahí Que tu lo ves Que en los videos Pisan vidrio Pero mira lo que ellos hacen Ellos ponen vidrio A zancochar Escucha Los vidrios Los ponen a zancochar Después que los zancochan Le pasan lija Entonces el tipo Que viene de allá Para acá Ellos agarran una botella Y lo explotan Pero ellos no lo tiran En la pila Del zancochao Ellos preparan Un ovelone ¿Cómo lo preparan? Con calburo Ellos agarran Un ovelone Lo derriten Le echan un ching De calburo Le derriten cera Calburo y cera Calburo y cera Con una mecha Tu sabes que cuando Tu prendas El calburo Con agua y fuego Explota Al hacer Abolverse agua Y hasta el fuego Y pegarse del calburo El velón explota Y la gente dice Tiene una brujería Y por eso explotó el velón Entonces hay gente Que se asustan Cuando tu lo amenazas Que se te va a morir Tu primer hijo Que se te va a ir La familia entera Porque ellos te ponen a firmar Uno bendito número Que ellos Dic que van a Mandan a la ayudante A jugar 10 mil pesos Y cuando tu quieres Venir a pestañar Dic que ya te sacaste Y lo cobraste Pero tu tienes Dic que buscar 200 mil pesos Para tu limpiar Esos cuartos Dic que los cuartos Están sucios Que son cuartos Por cuartos Y que si tu no lo limpias Y lo coges Que de repente Le puede pasar algo A tu familia Entonces hay mucho por ahí Empotecando casa Cogiendo dinero Prestado en el banco Para llevárselo De esos brujos Porque si ellos Asombró ¿Por qué tienen que pagar Una entrevista? ¿Por qué tienen que pagar Una entrevista Para que ellos suenen? Hay muchos canales Que lo hemos atacado Hay muchos canales Que son chamaquitos Que están subiendo muy bien Tienen mucho talento Muchos se dedicaban A otra cosa antes Y ahora se quieren dedicar Solamente A entrevistas brujos A promocionar los engaños Que usted se está buscando Sus dos o tres pesos Que le está dando el brujo Por eso el brujo Se está buscando mucho más Con usted Y haciéndole daño A muchas personas Tal vez el brujo Bregando con su brujería Y su vaina Y con su diablo Y con su engaño Sabe la consecuencia Que le va a traer Pero tal vez usted no sabe Porque al final Dios le va a pasar Factura A todo eso Si no lo paran a tiempo Porque tú Por tu medio Se están engañando Muchas personas Entonces siga Estos brujos ahora Ellos hacen trucos Como los magos Para engañar a la gente Claro, sí Porque realmente Mírame Los misterios Son tan delicados Que un misterio Oye, esto está fuerte Un misterio Un misterio Un demonio Si la persona Hasta se masturba mucho No se le sube en cabeza No lo pueden utilizar Para brujer Para que tú Eso es delicado Delicado Por eso profundo Profundo De hecho Hay personas Que son brujos Que tienen que tener Un día específico Para poder acostarse Con su mujer No pueden acostarse Con su mujer Todos los días Porque hay demonios De esos que se casan Hasta con el brujo Por eso es que Hay metresa de esas Que vuelven al brujo Al con el tiempo Lo vuelve gator Para no mencionar La palabra Porque usted sabe Por el algoritmo Los vuelven Un gator de uva O gator de limón Usted me entiende Entonces Hay muchos Que empezaron Siendo hombres Y ahorita Están más partidos Que una percha Más torcidos Que una percha Y es porque Se me casan Con una metresa Ya sea Santa Marta Anaisapie Metresilí Y un sinnúmero De cosas Pero mi modo Operandone Era que yo me tiraba De barrio por barrio A la banquera Era que yo me le tiraba Yo no creo mucho En ese asunto De que le dará Tal burundanga Hay gente Que cuando lo engaña Se inventan Que le tiran Un polvito Pero fue que tú entrate Y tiene vergüenza De decir que entrate Y dice que te tiran Un polvito Yo no hice eso Yo nunca le tiré Polvito a nadie Pero si Me metí A lo barrio Era Mi blanco Era en la banquera Yo llegaba a la banca Me comí una gilet La banca Dice Ay poco Me digo Pues yo soy brujo Es verdad Hame una consulta Yo te la hago aquí mismo Porque el plan Era de yo verla Comiéndome la gilet Era yo entrar Yo en curiosidad Cuando yo entraba En esa curiosidad Coayan allá Al cuartico Aquí está sueño Y en ese cuartico Yo ponía un ayudante Con un chin de líquido marrón Y ese líquido marrón Él se lo echaba en la boca Y el ayudante A veces entraba Y dice que botaba Algo tiene un petró Y la gente pensaba Que era sangre de verdad Y era líquido negro Que te botaba de la boca Yo tenía otro Que era un tubo Abajo de la tierra Un tubo Saliendo por una tina Que hay muchos De esos brujos Que lo hacen Y tú ves que hay muchos Y dice que Yo hablaba en una cueva Y una voz me hablaba No es ninguna voz El ayudante Hablando Pues yo me tengo un tubo Por ejemplo Esto es una habitación Me tengo un tubo Capricornio Abajo de la tinaja Una cosa Como con un boquete Así como si fuera Una trompeta El ayudante En el otro cuarto Cuando escucha la señal Porque ellos tienen una clave El brujo está aquí Con una campana Que se yo Que se yo Que un batallí Cuando el brujo Hace un batallí Ya el brujo sabe Que él tiene que hablar Y habla Entonces el brujo Está interpretando Y la gente se asusta Porque una voz Que está saliendo De una tinaja Yo vi gente varón Yo vi gente Yo vi gente Disculpando la palabra Pupú arriba El juidero varón ¿Por qué? Porque El ayudante Y el tipo le dice Mira que tiene que buscar Doscientos mil ¿Tú crees que el diablo Verdad? Porque es que una voz Saliendo de una tinaja Entonces la gente Sale con un pánico A vender hasta la madre Para llevárselo Al tipo Porque cree que Lo va a matar Verdad Hay gente Hay gente que yo Chocando Tú llegas Ya caíle a patalatina Y dile que te de tu cuarto ¿Entiendes? Entonces La Biblia dice Que Satanás Hará engañando A las personas Satanás vino Para engañar Para matar Pero Cristo vino A darnos vida Y vino a dárnosla En abundancia Muchas personas Venden los carros Empeñan todo Y van Y se lo llevan Por un terror psicológico De un brujo Por el terror psicológico De un brujo Engañador Porque yo no puedo Ser ignorante Hay brujos de verdad Pero yo no te puedo decir Mira brujos tales De verdad Ni esto ni aquello Tú no lo vas a ver En entrevistas No lo vas a ver En entrevistas Yo conozco a una Que no voy a mencionar El nombre Que es hacia Uno prilla en el barrio Y yo nunca he visto Esa mujer en una entrevista Tiene un hijo Que vende chimis Yo nunca he visto Esa mujer en entrevistas Hay gente que quizás Saben de quien yo estoy hablando Pero nunca la he visto En una entrevista Y yo sé que no la voy a ver Porque ella no es de ahí Ella no es de que Ellos hay unos Pero ellos no Y mayoría Todo haitiano ¿Qué ellos hacen? Alquilan en un barrio De esos Encondidos Donde la gente No tenga vergüenza De ir Para que no lo vean Alquilan Porque nunca viven En una casa De ellos propios Ellos hay alquilados Dan un palo Y se mueven Dan un palo Y se mueven Entonces Ellos tienen dos o tres Para llevar gente Le dan diez mil A una gente Para que le lleve gente Otro que es lo que recomienda Es alguien que le dé promoción Entonces el que le da promoción A veces Es cómplice Del daño Que están haciendo Esa gente Y se hacen rico Y se hacen rico Con unos cuartos mal hechos Con unos cuartos malditos Porque los cuartos de engaño Son cuartos malditos Una pregunta Yo no puedo ignorar Escúchame Yo engañé mucha gente Es verdad Engañé mucha gente Pero le doy gracias a Dios Que me rescató a tiempo Y hoy en día Estamos abriéndole los ojos A la gente ¿Por qué yo estoy tirando Revelando esto? Porque yo no tengo esperanza De volver a lo mismo Aquí tengo yo que morir En el evangelio En el nombre de Jesús Y no es con mi fuerza Fue porque Él mismo me rescató Porque yo no estaba Para contarlo Nunca se le apareció Una gente con un colín Dame lo mío Bueno mi hermano Hasta con pitola Me llegaron a aparecer Me estuvieron al matarme Claro Pues yo agarraba Esa gente Ellos quizá me estén viendo Esa gente de ahí De la independencia Dos independencias Lo detonaba Yo me subía en el carro Y me comí una gila En el carro Y el chofer quedaba En curiosidad Yo estoy enamorado De una tipa Dame 8 mil pesos Y yo no agarraba Los cuartos Y los que iba Con un amigo mío Que le llamaban El pingua Para el punto A comprar droga Porque yo le decía Yo le decía Pingua Él ayuda Pero es vicioso Igual que yo Le decía Mira Ve y compra Siete velones Y él sabía Que eran siete piedras Siete piñones Así para pipiar Y hablamos ahorita Y hablamos ahorita Le decía El tipo Ven mañana Pero yo sabía Que ya mañana Se acababan los cuartos Cuando la gente Venía mañana Le decía Mira hay que buscar Muela de gallo Pupú de gato Sin marrón Leche de gallina Y tú no vas Contra eso nunca La gallina No tiene té Entonces había quedado Unos cuartos Para conseguir eso Para conseguir eso Yo decía De Haití hay un tipo Que tiene una gallina Con té Me buscaban los cuartos Si hay que buscar Los cuartos del pasaje Y me buscaban esos cuartos Y yo lo que compraba De droga Y usted lo mantenía Hasta que se quillen Y digan Pero dame banda Ya deja eso Así digo Bueno te jodiste Ya Yo decía Ya tenemos los cuartos Y no tenemos líos Pero había gente Que despertaban Que ya Te están engañando Un tipo Una vez que me dio Trajo los zapatos Para yo quemar Lo dije Yo decía Tú tienes que dar Todo lo que tú trajiste Todo lo que tú usaste Anoche traelos Para quemarlo Ese tipo me trajo Los zapatos Me trajo sábana Corchi Yo iba a comprar 20 Y lo quemaba Lo empeñaba Y con los cuartos Para el punto de Para el punto de Y claren La noche entera Una chata llena De claren Que el barrio sabe Que esto es un invento Que es de verdad El asunto Una pregunta En algún momento Usted ha visto demonios Ahí Físicos Ahí que usted lo ha visto Claro Desde pequeño Recuerdo que cuando pequeño La casa mía Se llegó a quemar Como cuatro veces Si Pero de pequeño Yo llegué a ver sombras Caballo literal Que se metían a mi casa Sombras Yo me meaba en la cama Porque cuando iba al baño Yo veía sombras en la puerta Los demonios Bueno Usted me detalló ahorita Muchas cosas Que yo Que yo no sabía Pero déjame explicarle algo Un demonio Puede coger muchas formas O hay demonios Que se identifican Por la forma que coge Mayormente Los demonios Que se hacen sombras Como si fueran niños Mírame Los demonios Como si fuera un líquido Porque los Mira te voy a explicar Los demonios Son espíritu Nosotros Somos un espíritu Pero tenemos un cuerpo Los demonios No tienen cuerpo Son incorpóreos No tienen cuerpo Que pasa Que para nosotros Poder ser legal Aquí en la tierra Tenemos que ser Tener un cuerpo Los demonios No son legal Aquí en la tierra Para ellos Poder ser legal Necesitan un cuerpo Y es por eso Que los demonios Posean un brujo Para ellos Poder ser legal Por eso es que Para un demonio Poder hacer algo En la vida De un ser humano El ser humano Tiene que darle Legalidad Por eso es que Nosotros Los cristianos Somos Agentes de migración Espiritual Para deportarle Los demonios A aquellos que Están endemoniados Lo que pasa es que Habemos muchos Agentes Cogiendo soborno Tu me entendiste Estoy hablándote En parábola Entonces Me explico El líquido Que es el agua El líquido Tiene un volumen Propio Pero no tiene Una forma propia Sino que obtiene La forma del vaso Que lo contiene ¿Entendiste? Lo voy a repetir El agua Tiene un volumen Propio Pero no tiene Una forma propia Sino que contiene La forma del vaso Que lo contiene Sino que coge La forma del vaso Que lo contiene Si el vaso Es cuadrado El agua Se pone cuadrado Si el vaso Es como un triángulo Tú no ves Tú no ves Que el agua Se pone redondo Si la panchera Es redonda O sea Sino la forma Del vaso Del recipiente Que lo contiene Entonces Pero mayormente Los demonios Se representan Como animales Como Santa Marta Que es una culebra Y cuando una persona Se la monta Santa Marta Hace como una culebra Por eso es que Los demonios No tener operación Sobre los seres humanos Cogen forma Entre los animales Porque el diablo No cogió a Eva Puso a Eva Fue una serpiente Fue un animal Me doy a entender Entonces por eso Es que los brujos Se vuelven perros Hay brujas Que se vuelven gatos Tú no ves Que ellos saben Que ellos Hay unos gatos Dicen diablo De madrugada Y tú crees Hay unos gatos Que hablan Unos gatos Que tú crees Que hablan de madrugada Porque son Están siendo influenciados Por algo Hay unos gatos Que los que andan en el patio Maldiciendo Hay unos gatos Que caen en el zinc Que tú crees Que es la pata De una gente Mis hermanos Pisando el zinc Hay una anécdota Que voy a hacer Una vez allá en Herrera Al lado de mi casa Había una casa de zinc De una señora Que era salonera Y ella estaba Dándole el palo al zinc Y dándole el palo al zinc Y yo La gente mujer Le digo ¿Por qué es un gato No? Que es una bruja Y ella empeñaba Que era una bruja Y era un gato O sea Ella bregaba Tal vez con eso Y ella entendía Que ese gato Tenía una brujería arriba Y quería chupar al niño Claro, sí Ellos toman forma de animal Lo que pasa Es que las brujas No se vuelven No pueden volverse Ni ovejas No se pueden volver ovejas Pero después Todos los animales En Haití eso existe Le llaman Los lugahu Galpot Huaminui Champuel Bizango Y un sinnúmero de sectas Que realmente Salen por tiempo Hay otros que salen En los tiempos de Halloween Hay otros que salen En los días del carnaval Y así sucesivamente Hay personas Que Un ejemplo Yo sé que Los cristianos Yo realmente No soy religioso Pero Creo demasiado en Dios O sea Yo no me identifico De que no Yo voy a la iglesia Voy a escuchar esto En su tiempo Dios entiendo Que me tocará Porque tengo muchas personas Que Dios le ha tocado Pues déjame explicarle Déjame explicarle varón No, pero espérate Tú necesitas el toque de Dios El toque de Dios Tú no necesitas Porque ya Dios te tocó Eso es así Pero déjame explicarle algo Hay personas que se disfrazan En los carnavales de demonios Y cosas Y tal vez ellos no saben Yo sé que Usted Usted tiene una respuesta A eso Yo creo que usted me explique ese tema ¿De qué? De los carnaval? Sí Mira, el carnaval Mira, en Haití le llaman eso Más conocido en otros países Como los martes gordos Carnaval También se puede nominar Como carne a baal Que es cuando se le rinde Culto y tributos A los baales Cuando nos referimos A los baales Nos estamos refiriendo Que en la Biblia Había una bruja Llamada Jezabel Que era la reina La cabecilla De los baales Y todo lo que tiene que ver Con el carnaval Lo que está de una manera u otra Es promoviendo Cosas satánicas En el carnaval Salen sectas Se visten Que lo que es mi recomendación Es que nosotros Somos hechos A imagen y semejanza de Dios No a imagen y semejanza De Diablo Cajuelo Oye, ¿cómo dice? Diablo Cajuelo Entonces El nombre te lo dice Ya que un demonio Diablo Cajuelo Es un demonio Ese muchacho Se viste de eso Mucho de eso De demonio Y de demonio Y de vaina Si no, él tiene que arrepentirse Para que el Diablo No se lo lleve Tú también tienes que arrepentirte Aunque tú no te viste De Diablo Cajuelo Porque es que Tú tienes que tener a Dios Por la Biblia Dice que al que lo recibe La Biblia dice Que el que practica el pecado Es del Diablo En Primera de Juan Capítulo 3 Verso 8 El que practica el pecado Es del Diablo Tú dirás Barón, yo no practico pecado Mira, manito Mira, manito Por el simple hecho De tú no aceptar a Dios Ya tú estás practicando pecado Manito Eso de este Teo Escuchito Todo eso Para mí Eso en mi vida pasó Es ser cristiano No, barón, no Yo me siento bien Tengo una linda esposa Mi flaca Tengo una linda esposa Tengo mi niño Tengo una casa Que yo lo que viviera Raneando Botando basura En un barrio Y en Quitasueños Para ganarme 25 Para embararme Para el punto Dame un solo gi Y a ver Montrico Y ves en pie Y andé en cuero Con la misma ropa 30 días Con el mismo pantalón Un bajo a grajo A psicote Un bajo a sobaco Mi hermano Feo era que yo estaba Yo le voy a decir algo Barón Sin desmeritar A las otras personas Que yo he entrevistado Hablando de temas similares A mí me gusta siempre Darse a la que la tiene Con la persona Que yo he tenido Una conversación De tantos minutos No me ha cansado Realmente Porque uno como entrevistador Quiere salir del paso Dijo lo que me interesa Ya lo otro está de más Con usted Yo puedo durar aquí Cuatro horas Hablando con usted Realmente Entiendo que la gente Pedirá una segunda entrevista Porque ustedes no sienten Que ha pasado el tiempo Hablando con el varón Yo creo que usted me le mande Un mensaje final A todas esas personas Que nos están viendo ahí Y que busquen de Dios Realmente Yo le voy a dejar el micrófono Para que usted se encargue de eso Amén Pues Amén Nos sentimos más que agradecidos Que Yo no he permitido Que se utilizara Este espacio Para de una manera u otra Revelar Lo oculto Revelar Lo que La otra cara De la moneda Quizás En mi mentalidad humana No tenía en mente De que yo iba a estar Con este micrófono En este espacio Pero Dios Así Le plació Realmente Porque esto no es Por cara bonita Porque si por bonito fuera Yo no estuviera aquí Esto es porque yo Hallé gracia No fue otra cosa Fue que yo Hallé gracia Ante Los ojos De El Señor Mi recomendación Sería Para todos los que nos siguen Y para todos los seguidores De este canal Es que Dios es real Y yo soy un ejemplo Vivo De que realmente Dios Es real El que me conoce Y me ve en el barrio Sabe Que Dios es real Porque es una diferencia Del cielo A la tierra Ante el que andaba Botando basura Para toda gloria Y toda honra del Señor Tengo primeramente A Cristo Un ministerio Y mi ocupación Es predicar el Evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Una linda esposa Un lindo hogar Y le doy gracias Al Señor Que hasta ahora No nos está faltando nada En cuanto a lo que tiene que ver La canasta familiar Estamos Realmente Agradecidos Del Señor Y así también Queremos Que así como yo di el paso Usted también Pueda dar un paso Y acercarse A Cristo Para que Él se pueda Acercar A usted Porque realmente Todo lo que está Aconteciendo Está marcando De que Cristo Viene pronto Amigo que me escucha La Biblia dice Que Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Sino por Él Y también esperando De que también Dios pueda tocar A Capricornio Amén Y que pueda Aceptar a Jesucristo Y que se arrepienta Con tú y su cadena Yo sé Ojalá y no lo corte Porque ellos lo cortan Con tú y su cadena Y su demonio De niño antorcha Que tiene en el cuello Tú esa cadena Se arrepienta Y vista para Dios Amén Y en vez de poner Lo que se llama Como que se llama La disco móvil De Capricornio Que pueda poner Una disco Para Cristo Amén Y se pueda servir De instrumento Para el Señor Todo lo que usted vio Que salió por esta boca Se lo agradecemos A Dios Luego a esas personas Que se dejaron utilizar Como es el caso Wilfido Brito El pastor Uladis Franklin Vázquez Mi pastora Rosy Melsi Manrero Pastor Juan Alejandro Campuzano Y los demás hermanos Y los demás hermanos Que han sido Influyentes Para que Este siervo De Jesucristo Y con siervo de cada uno De ustedes Esté por aquí Le damos gracias a Dios Y gracias por la oportunidad Dios le bendiga A todos Amén 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 No pueden seguir A través de Wester Paul Por Youtube Wester Paul Amén Asimismo Wester Paul Acerca De preguntas Bíblicas Profundidad Bíblica Y acerca De funciones De algunos espíritus Que le hace guerra A su casa De que si su esposo Se fue de la casa Como usted Contrarrectar Esos ataques Allá estamos Todos los días A las 8 de la mañana Hay días que no Porque mi llamado Es ser evangelista No es ser un Youtuber Así que Dios le bendiga Y Dios le guarde Capricornio Dios